Hola amigos de Tierra Pastos y Ganado Internacional. Estrella africana como pasto de corte o estrella africana como pasto para pastoreo. Hoy te vamos a mostrar uno de nuestros sistemas de siembra tecnificado para lograr un cultivo como el que usted está viendo. Bienvenidos a Tierra Pastos y Ganado Internacional. Nuestra técnica tiene una herramienta fundamental, el rotavítor de cuchilla curva. Pero una de las grandes ventajas que tiene no solamente es la profundidad que llega hasta 30 a 40 centímetros de profundidad, sino que también homogeniza suelos. En ese momento que tenemos el terreno preparado, nos disponemos a hacer una aplicación de enmienda orgánico y micorriza. Traemos la semilla, la desbrozamos, como es estolonífera, la desbrozamos. Y al desbrozarla, la aplicamos en una superficie del suelo montando una cama bien gruesa. Duplicamos la cantidad de semilla. Porque cuando tú preparas un suelo que tiene gramas, malezas, al prepararlo, estás incorporando también mucha semilla. Y en el suelo hay mucha semilla. Que después de la mecanización, se me va a venir esa semilla. Se me van a venir malezas y gramas. ¿Cómo logro contrarrestar la posición en la población y la dominancia de malezas? Duplicando la cantidad de semilla. Y al duplicar la cantidad de semilla, se me van a venir muchas más matas. Entonces ahí es donde logro que una pastura tecnificada sea el peor enemigo de la maleza. Veamos entonces el procedimiento. La técnica es siembra de estrella o de pastos estoloníferos con labranza mínima. Y entre más calidad y cantidad de semilla de estrella, yo produzco este colchón que ustedes están viendo. Ese colchón es el que yo voy a sembrar. Con esta técnica, logramos dos a tres millones de matas de estrella o de cualquier pasto estolonífero. Quicuyo, pangola, angleton, colosuana, estrella, humedícola, pará, braquipará, tanner, alemán, admirable. Con esto, no habrán más malezas en la finca. Pero con este sistema, ¿qué logro? 315 a 400 toneladas hectáreas a año. Pero lo importante de este sistema de siembra es que estos pastos se siembran una sola vez en la vida con esta técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que estamos buscando en pastos estoloníferos es no sembrar ningún pasto de macoya en ganadería intensiva e inclusive la estrella. Y cualquiera de los pastos que te mencioné como pastos estoloníferos se utilizan como pastos de corte. Tienes que tener en cuenta que la calidad de semilla en este sistema de siembra es que el banco de semillas requiere un establecimiento en periodo vegetativo de 150 días que te permita la calidad estolonífera porque entre el estolon sea más largo, más nudos tiene, más yemas tiene, más matas van a salir por metro cuadrado. El sistema de incorporación, ojalá el tractor tenga marcha doble. Si en su defecto no lo tiene, debe ser muy despacio. Primero, ¿para qué? El número de pases para yo enterrar esta semilla e incorporarla y mezclarla depende de la velocidad del tractor que permita que el rotavíctor funcione y pueda taparlo en forma lenta. Número de pases de rotavíctor, ¿de qué depende? Del tipo de suelo, la humedad que tenga el suelo, la cantidad de semilla que usted necesita para establecer una hectárea que son 24 toneladas, o sea, 24 mil kilos de semilla para establecer una hectárea de estrella para ganadería intensiva, una estrella como pasto de corte. Es increíble que con este sistema podamos incorporar en una siembra más del 95% de la semilla que regamos. ¿En qué conlleva esto? Dos a tres millones de matas, dos a tres millones de sistema radicular para 50 años. Pero hay que tener en cuenta una cosa, si yo produzco carne y leche por hectárea, mi pregunta es, ¿cuánto vale mecanizar un metro cuadrado de suelo, inclusive con 75% de piedra? ¿Cuánto vale nutrir un metro cuadrado con enmienda orgánico de micorrisa? ¿Cuánta semilla en un banco? Y ahí viene lo importante. Con 200 bultos de estrella africana de la que nosotros producimos, usted siembra 1.200 metros cuadrados. Entre cuatro y cinco meses vas a obtener 10 kilos mínimo por metro cuadrado, o sea, 12 mil para establecer media hectárea. Tres a cuatro meses después, ese mismo banco te va a entregar otros 12 mil kilos, 1.200 metros cuadrados, una segunda producción de 10 kilos te da 12 mil kilos. Para sembrar la otra media hectárea, conclusión, en siete a nueve meses vas a producir un promedio de cuatro a cinco kilos por metro cuadrado. Después de los nueve meses. Esto significa que entre siete y nueve meses ya tienes una hectárea sembrada en estrella africana, pero ya cambiaste la actividad microbiana del suelo, la mejoraste incorporando malezas, estás nutriendo suelos y una buena mecanización, una buena calidad de semilla, una buena nutrición y un buen sistema de siembra, como el que acaban de ver ustedes, en qué repercute por metro cuadrado en lo siguiente. Que si se produce carne y leche, es por área, miren esto, tu meta es producir cuatro a seis kilos de estrella. Yo mido uno sesenta. Proyecten la altura de este cultivo. Cinco kilos de estrella por metro cuadrado. Cada cuarenta días, multiplicen cinco, por diez mil, te da cincuenta toneladas. Con nueve cortes al año, nueve por cinco, cuatrocientas cincuenta toneladas de estrella de hectárea a año, con una proteína del quince por ciento. ¿Qué significa esto? Más de doce mil litros de leche hectárea a año. Entre cinco a siete vacas doble propósito. Si el proyecto es doble propósito. Latinoamérica está por debajo de mil seiscientos litros y pasar de mil seiscientos litros y una estrella en Latinoamérica que no se produce en cuarenta mil kilos a cuatrocientas cincuenta toneladas por hectárea para cinco a siete vacas o entre ocho y diez novillos, la técnica es esta. El futuro del mundo está en invertir en Latinoamérica. Y la técnica en Latinoamérica es más comida en menos área para mayor número de animales. Más comida en menos área para mayor producción, productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad. Bienvenidos al futuro de Latinoamérica con pastos estoloníferos, en este caso pasto estrella africana. Tierra, pastos y ganado internacional. Tierra, pastos y ganado internacional. Tierra, pastos y ganado internacional.